Bueno, dentro de los temas que estábamos comentando, es el del petróleo. Tenemos ya en la línea al señor diputado Miguel Alonso Raya, él es diputado por el PRD, por el estado de Guanajuato. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Al contrario a ti, Dorado, a tus órdenes. Oye, el día de hoy te pronunciaste con una preocupación en la Cámara de Diputados por lo de la importación de crudo que tendría que hacer México y comprándole obviamente a Estados Unidos. ¿Nos podrías aclarar un poco esa situación? A ver, yo creo que hay un problema de fondo. Nos convertimos de pronto de ser exportadores en empezar a ser importadores de petróleo. La falta de inversión, la falta de exploración de mayor número de lugares donde puedes sacar los hidrocarburos, el tipo de reforma que se hizo, la falta de modernización de las refinerías que tenemos, te lleva al final de cuentas a que hoy, una, tengas que reconocer que se ha caído la producción de petróleo en el país. Dos, que no modernizaste tus industrias, tus refinerías. Y tres, que en función de ello tienes ahora que recurrir al país que le estabas vendiendo petróleo a pedirle que te venda petróleo ligero para poder refinarlo, para poder utilizar las refinerías que tienes con la infraestructura que hoy existe para la producción de gasolina. Difícil la situación. ¿Y han planteado el solicitar que se presente el secretario de Energía y el director de Pemex para que aclaren y rindan cuentas? En principio, Eduardo, acordamos el día de ayer, o sea, acordó el día de ayer en la permanente, primero, citar para efectos de revisar toda la macroeconomía a los subsecretarios de Hacienda, al subsecretario general de La Portela como a Metmager, para que expliquen qué es lo que está pasando con la volatilidad, con el asunto de la caída de la explotación petrolera, del precio del barril de petróleo, con el asunto del nerviosismo en las bolsas del mundo, con el asunto de la carecía de los productos y de la inflación, que expliquen todo eso y en función de ello y a partir de eso determinar la importancia de que vengan también el secretario de Energía y el director de Pemex a comparecer. Miguel Alonso Raya, ¿consideras que las condiciones están similares al error de diciembre que sufrimos en 1994, que nos pudieran pegar de igual manera? Ni en tiempo ni en forma, lo que tenemos que reconocer es que a veces que se viven momentos difíciles, momentos de mucha complejidad, en donde no solamente son factores internos sino también externos los que están impactando la economía, algunos que no podemos gobernarlo como la cuestión, la certeza de que en Estados Unidos en algún momento elevarán las tasas de interés y eso repercutirá indiscutiblemente en el país. No podemos tener control sobre el efecto, por ejemplo, que se produjo en las bolsas con el asunto de Grecia, de la nueva crisis en la que entra, entre otros elementos. Pero indiscutiblemente el gobierno tiene que salir a plantear, a reconocer, que vivimos un momento de complejidad muy serio, muy fuerte, y que se tienen que tomar un conjunto de medidas de carácter extraordinario, consensadas con todas las fuerzas políticas y económicas y sociales del país, para poder encontrarle una salida a la crisis que nos afecte y nos impacte lo menos posible. Diputado, buenas tardes. Te saluda Juan Carlos Zárraga. Hablando de crisis, bueno, pues está la crisis de Iztapalapa, donde los diputados como tú asignaron en el Pleno 48 millones de pesos para que se hiciera vivienda ya en Iztapalapa, son recursos federales. Entiendo que ya están solicitando ustedes una auditoría. ¿Cómo va este tema, diputado? Lo que hicimos es, frente al asunto de los cuestionamientos al delegado, por el choque, la camioneta que chocó y todo lo que se derivó de eso, nosotros lo que planteamos fue, ya está la investigación, por parte evidentemente de la contrarrea del gobierno del DF, entiendo que la propia Procuraduría también del Distrito Federal tiene estado del delegado, no sé si hoy o mañana, y nosotros lo que hicimos fue plantear con el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara al órgano superior de fiscalización que audite esos 48 millones para que quede claro y se despeje toda duda respecto a la licitación que se hizo, cómo estuvo, si fue correcta, si no fue correcta, para que despeje todo tipo de dudas en ese sentido. Pues bien, ahí están las aclaraciones con lo que se está trabajando. Oye, y con esto de Morena y el PRD, no puedo dejar de preguntarte, ¿está firme tu posición en PRD o hay ojitos en el otro partido? No, yo soy fundador del partido, creo en la izquierda y en la concepción que el PRD desarrolla y postula como izquierda de la izquierda que va a profundizar en la vida democrática del país, una izquierda que requiere fortalecerse para incidir en las políticas públicas y que se va a organizar y se despliega evidentemente para competir en las elecciones, para ganar más asientos en el Congreso, pero también para pelear por ganar el poder ejecutivo en el 2018 y las gubernaturas que están por competirse, tanto en este año como en el próximo año. Esa es la izquierda que dialoga, que construye acuerdos sin renunciar a sus principios. Claro, los principios son fundamentales. Diputado Miguel Alonso Raya, te agradezco muchísimo, sinceramente, el que nos hayas compartido tu opinión y la visión de qué es lo que está sucediendo en nuestro país. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que nos acompañes y profundicemos sobre los temas. Cuando tú me digas, pero con mucho gusto lo hago. Al contrario, muy agradecido y el día que tú me digas, con mucho gusto. Ahí estoy. Ahí vamos a estar dando seguimiento a los temas que tienes. Muchísimas gracias, señor diputado Miguel Alonso Raya. Gracias. Diputado por el PRD, pues ahí tienen ustedes las diferentes posiciones que se van dando con estos movimientos, ¿no? Hay que irlo siguiendo.